788 este el alfano siempre da que hablar porque gracias alfano siempre da que ahora y ahora confesó años más tarde se acuerda que ella estaba en pareja con matías alé y juntos participaban del programa de marcelo tiene y ella como jurado y matías sale ella confesó ahora que hizo trampa en un momento que habían quedado en el teléfono liana calabro selina rucci y él y parece que eso fue y le dijo mirá gracielita lo lamento mucho pero el que peor baila es matías sofobis que era curado también dice así que luego lo mandamos al teléfono y ella empezó a rogar a rogar a insistir e insistir e insistir hasta que logró dice convencer hasta moria kazan de todo esto y así que años después graciela alfano confesó chicos cuánto hace que lo vengo diciendo que hay tongo en ese programa y bueno vejo de los confesos los protagonistas me dan una vez la razón gracias a todos por confiar en mí y en mi palabra yo lo vengo diciendo nosotros le creemos todo lo que está contando todo